¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol & Fun. Bueno, asunto. Eden Hazard, el último gesto del belga que tiene un poco contrariado a la afición del Real Madrid y a muchos madridistas. Unos lo han interpretado por lo malo, en el sentido de que es un gesto feo, pero dejadme que aclare un poco, y es que no es un gesto que haya pasado desapercibido por el Real Madrid, porque ha sido precisamente el Real Madrid el que lo ha consentido y lo ha visto bien. Hazard se ha marchado, se ha marchado a Bélgica, ha visitado a sus compañeros y parece ser que se está tratando también con los médicos de la selección belga. Como dije, en un principio la gente dijo, bueno, es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa del Madrid? ¿Que está harto del Madrid? ¿Que se ha cansado de los consejos que le dan en el Real Madrid? ¿O quiere probar una diferente vía porque no se fía de los médicos del Real Madrid? Bueno, pues aparentemente no. Y así lo ha confirmado también la selección belga, diciendo que están trabajando junto con el Real Madrid para buscar la mejor solución para el jugador. Sabéis que hubo mucha controversia por el tema de que el Real Madrid no quería que se operara, Bélgica quiere que se opere, y yo, a ver, al 90%, si el Real Madrid lo ha permitido, creo que no hay problema y no debería haber drama, pero también os digo que me da la sensación de que sí que puede haber drama. O sea, si estaban en desacuerdo, en franco desacuerdo, Bélgica y el Real Madrid sobre el tema de la operación, ¿por qué van a haber cambiado de parecer? Yo no lo creo. Es decir, si los médicos de Bélgica examinan al jugador ahora y evidentemente entienden que se tiene que operar sí o sí, porque además parece que el jugador también está dispuesto a operarse, lógicamente en el Real Madrid se van a mosquear, se van a mosquear porque el jugador se perdería ya lo que queda de temporada, prácticamente, y en Bélgica lo que quieren es que esté en la Eurocopa, ¿me entendéis? Entonces ya a partir de aquí es como, bueno, pues ¿y qué haces? ¿Qué pasa? ¿Que no va a haber discrepancias? Claro que las va a haber, claro que las va a haber. Vamos, yo estoy convencido de que las va a haber. Entonces a partir de ahí creo que hay que ser muy cautos, muy cuidadosos, y aunque es cierto que el Real Madrid ha permitido el hecho de que Hazard se vaya, no auguro nada bueno con este tema y además creo que nos va a llevar más de un quebradero de cabeza. Así que nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, DrJFuturonFan.